Lo que decía ayer es que si desde el gobierno se protegía a un grupo criminal, entonces eres parte de ese grupo criminal. No sabemos si es algo que tendrá que resolver las investigaciones, si el presidente Calderón estaba enterado o no de las acciones de su secretario de seguridad pública a favor del grupo delictivo, cosa que también tendrá que probar en Estados Unidos. Es la investigación que ese juicio están llevando a cabo para ver si efectivamente General García Luna protegió al cártel de Sinaloa y el otro tema es si Calderón estaba enterado o no. Por eso yo digo que esa estrategia que se siguió, que en el fondo, más que regresar a la tranquilidad de los mexicanos, buscaba proteger a un grupo criminal, entonces la cabeza del gobierno, por supuesto que fue la parte de ese grupo criminal.